¿Qué pasa con el puente festivo? El puente festivo se presentaron una racha de homicidios en el departamento de Arauca. A la comunidad araucana le sigue preocupando los asesinatos que se están presentando, sin que hasta el momento las autoridades se entreguen resultados. En el municipio de Tame, más exactamente en el sector de Caño, Gualabado, fueron asesinadas dos personas durante el fin de semana, sin que hasta el momento se conozcan las identidades de estas dos personas en la cuna de la libertad. El lunes festivo, otro hecho de sangre se registró en el municipio de Saravena. Esta vez fue asesinada una persona en el establecimiento comercial La Última Lágrima, que está ubicado frente al cementerio local, a la salida de Saravena, hacia el municipio de Fortul. Según habitantes del municipio de Saravena, la persona asesinada fue identificada como Leonardo Mora Calderón, de 47 años, de edad, de profesión soldador en esta localidad. Según algunas estadísticas, desde que inició la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, se han presentado más de 200 homicidios en el departamento de Arauca, en lo que va corrido del año 2022. Hoy estamos muy por encima de las proyecciones, por el contexto y confrontación armada entre disidencia y ELN, precisamente, que casi tenemos casi 90% en esta confrontación. El municipio de Saravena presenta hasta el momento 81 personas asesinadas, Tame con 41, Arauquita con 39, Fortul con 27, Arauca Capital con 21, Cubará y Puerto Rondón solo presentan tres homicidios. El único municipio que no registra este año ningún asesinato es el municipio de Cravo Norte. Para las autoridades del departamento de Arauca, preocupa esta ola de homicidios que se vienen presentando en esta región del país y a la vez invitó a la comunidad para que denuncien ante las autoridades competentes. Ahorita el objeto con estas armas, con nuestra fiscalía, es haciendo toda esta parte balística y forense para identificar qué armas están comprometidas en más homicidios. También las autoridades reconocen que estos asesinatos es por la confrontación que se sigue presentando entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC desde el año anterior.